La mesa de hoy se titula Inmigraciones México-Estados Unidos, reflexiones contemporáneas y tenemos la presencia de cuatro panelistas. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Federico Becerer de la Torre, en la BAM de Estaparapa. El título de su presentación se titula Inmigración y nuevos nacionalismos, reflexiones desde México. El doctor Federico Becerer es egresado de la Universidad de Estapo y es el profesor investigador de la BAM de Estaparapa y como que ha desarrollado el programa de estudios internacionales desde una perspectiva vinculada por los estudios feministas y los estudios postcoloniales para el matroportreco corporal. Entre sus últimos cuatro libros se encuentran, entre secciones urbanas, la ciudad internacional, la ciudad internacional y la ciudad internacional, la ciudad internacional, la ciudad internacional, la geografía especular de los espacios urbanos y internacionales y San Juan de Estepen, la comunidad internacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras. Le consejo la palabra. Buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación al Museo de las Culturas y muchas gracias en particular a Daíl por esta oportunidad. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer, la invitación me llenó de gusto porque estoy acompañado de colegas a los que respeto mucho, a quienes tengo una parte de mi formación, que me abrieron en su momento el espacio de su seminario para poder discutir lo que fueron mis pininos en los estudios sobre migración. Así es que con el respeto que eso merece y también un público tan importante para nosotros que es salir de la universidad y hacer más allá del capelo que nos da y la protección que nos da nuestra propia institución. Me tomé la libertad de escribir lo que voy a decir para no divagar demasiado, poderles comunicar con más claridad algunas ideas que son todavía exploratorias y que son el resultado no solamente de mi trabajo, sino de un grupo muy numeroso de estudiantes con los que he trabajado en los años recientes. Se refieren a unas 20 tesis más o menos que hemos estado discutiendo en los años recientes y entonces esto es una primera aproximación a ello. Bueno, voy a tratar de hacer una narrativa sobre la relación que hay entre migración y nación y lo voy a ver desde la disciplina en la que yo me he formado que es la antropología. Así es que con esa mirada es el texto que voy a leer ahora. Movilidad y quietud o stasis son procesos que van de la mano. El estado estático puede verse como un momento en que operan movimientos encontrados y entonces las cuestiones se detienen. La migración y la nación tienen precisamente esta relación. Esta tensión podemos verla, por ejemplo, en la narrativa de los orígenes de México que por un lado se sustenta en el Códice Boturini, o sea, la tira de la peregrinación. Y por el otro lado, en el Códice Mendocino, Coyislote en un lago, es en cierta forma la imagen en espejo del mítico Islote en el lugar de origen de los nombres Boturini en Aztlán. El antropólogo Manuel Gamio refirió a estos documentos en su conocido ensayo Forjando Plagpatria, el cual escribió en anticipación a los trabajos de redacción de la Constitución Mexicana de 1917, proponiendo que el país debía darse a sí mismo la idea de una nación y que ésta debía incorporar no solamente a la población llegada de Europa, es decir, a los migrantes, sino a los que él consideraba la población más numérica y más, en ese sentido, más importante del país, los indígenas, que también tenían en su momento un origen migratorio. Manuel Gamio fue por un breve periodo el Secretario de Educación Pública en México por revolucionario y dejó al país para recogerse en los Estados Unidos donde emprendió el trabajo de hacer una investigación sobre lo que en aquellos días era llamado el México de afuera. Así, en los árboles del proceso de expulsión y repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, Gamio contribuyó a representar a los migrantes como parte de nuestra nación. Así como su colega y editor Robert Leffitt sugirió años más tarde que los migrantes a las ciudades eran una fuerza modernizadora para el campo, Gamio sugirió que los mexicanos en los Estados Unidos podrían ser una fuerza modernizadora para el país. El modelo que la antropología había ayudado a forjar era el de una nación con una cultura y la migración aparecía entonces en el origen de la nación y como un componente que le empuja en la dirección del futuro deseado. Pero los chinos no. Pero no todos los proyectos nacionales del arranque del siglo tuvieron esta mirada respecto a los migrantes. José Vasconcelos, también secretario de Educación Pública, en su célebre ensayo La Raza Cósmica, centró su reflexión sobre la construcción de la nación en la convergencia de lo que él llamó razas. Aquí el mestizaje es visto como algo positivo que favorece el incremento de la cultura, produce un requisito, quinta raza universal, superación de todo lo pasado. Pero esta mirada que pensaba en un estado superior de las razas a partir de su unificación produjo intelectualmente a un grupo migrante como un colectivo no deseable. Estos sujetos, ya decía él, con incitos zoológicos, como llamó a los chinos en su opinión, degradaba la condición humana. Esta mirada del nacionalismo excluyente produjo en los años 30 la expulsión de mexicanos que eran cónyuges, hijos e hijas de chinos que al llegar a China no fueron aceptados como nacionales de aquel país, por lo que se transformaron en personas sin estado y sin nacionalidad, produciendo así una diáspora mexicana en los albores del siglo XX. El modelo prevaleciente. Con base en un imaginario del país con un territorio, un estado y una nación con una cultura única, los Estados Unidos expulsaron a los mexicanos y México expulsó a los chinos y sus familiares de origen mexicano. Visto desde México, fue un proceso de repatriación por un lado y de despatriación por el otro lado. Este modelo que universaliza una forma única de ser con nacional contiene el germen de la expulsión y de la movilidad como expulsión. Se trata de un modelo internacional en el sentido de que se entiende que hay una división tajante entre las naciones que son el sustento y objeto de la soberanía de sus respectivos estados y que estos estados claramente separados establecen relaciones entre ellos, es decir, relaciones internacionales. Segunda parte, la etapa multinacional o de la nación multicultural. En la segunda mitad del siglo XX, la antropología mexicana se transformó en una antropología multinacional. Antropólogos como Guillermo Bonfil y Leticia Méndez y Mercado se formaron ya no solamente en las aulas estadounidenses y mexicanas, sino también en las europeas, en particular en la antropología francesa. En esta nueva visión, la migración dejó de ser una fuente de progreso para ser entendida exactamente al revés, con un sistema de transferencia de valor del campo a la ciudad, una fuente de acumulación de capital para la vida humana y un mecanismo de desdesarrollo para el campo. La antropología crítica, como ha sido llamada de esta postura, que incluye autores como Bonfil y Barman, se vinculó a lo que se ha llamado antropología comprometida, participante en los movimientos sociales de la época, representada por importantes profesionales como Javier Guerrero que los acompaña el día de hoy, Gilberto López y Rivas, por mencionar algunos de ellos. Los antropólogos de esta época, de la antropología que se ha llamado multinacional, respondieron al importante movimiento indígena de la segunda mitad del siglo XX, que incluye de manera importante pero no exclusiva al STLN y contribuye a producir la idea de una nación mexicana como una nación de muchas culturas, una nación multicultural y después pluricultural, como quedó expresado en los cambios en el artículo, en lo articulado constitucional en la década de los noventes. Al inicio de la segunda parte del siglo XX, surgieron instancias de colaboración internacional como las Naciones Unidas y sus respectivas agencias como la CNU, la UNESCO, pero también surgen redes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que algunos autores han llamado interdomésticas. Es decir, no son internacionales por motivos, obvio, son entre el carácter doméstico de estas organizaciones, que han demostrado fuerza para incidir en las distintas decisiones internacionales y para reforzar a los movimientos divergentes como el de las poblaciones indígenas de nuestro país, que pugnan por autonomía y el reconocimiento no solamente de la diversidad cultural, sino de que la inequidad entre culturas es el resultado de relaciones asimétricas entre ellas. En otros países del mundo, al dársele a estos grupos humanos la condición de naciones, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, los países se han reconocido a sí mismos como multinacionales. La etapa transnacional. El año 1994, en el que se dio el levantamiento zapatista en México, señala también con la entrada en operaciones del Fretrado de Libre Comercio, el cambio económico que tras la crisis de 1982 se venía gestando en nuestro país. Este cambio vino aparejado de una migración creciente en parte provocada por la desatención al campo. En la década de los noventas, las remiesas enviadas por los migrantes desde Estados Unidos que representaban un ingreso indispensable para la supervivencia del campo, ya representaban un ingreso mayúsculo de divisas también para el país. En el plano internacional, como en el mexicano, las remesas fueron consideradas herramientas para el desarrollo. Décadas de migración ininterrumpida trajeron consigo generaciones de mexicanos que tomaron la ciudadanía estadounidense y de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Todos sabemos que hoy en día, uno de cada cuatro hijos de una persona nacida en México vive en los Estados Unidos. Así que del mismo modo en que en esos años se modificó la constitución mexicana para dotar al país de una nación multicultural, también se modificó la constitución para reconocer la posibilidad de una doble nacionalidad, pero no de los derechos de una doble ciudadanía. En los hechos se impulsó lo que el Estado nombró la conciencia diaspólica de los mexicanos en Estados Unidos, un fenómeno muy diferente que aquello que referimos antes como los mexicanos de afuera, que Gabi visibilizó para el Estado mexicano, porque aquellos eran mexicanos con derechos ciudadanos. De esta manera, en la década de 1990, la noción dominante de la nación mexicana experimentó un cambio muy importante dejando atrás la idea de Estado-nación, como lo conocemos al inicio del siglo XX, para transformarse en una nación pluricultural y diaspólica. Para algunos, esta nueva fórmula es un Estado transnacional. En este contexto, una nueva noción de la mexicanidad fue impulsada por el mercado de la nostalgia. Se trata de un nacionalismo industrial, el producto de las industrias culturales. Esta es una fórmula que ha estudiado Karina Pizarro, donde los mexicanos de allá son vistos como consumidores, no como sujetos de derechos, y ejercitan un consumo que les produce como mexicanos, con base a representaciones folclorizadas de la mexicanidad. El fenómeno también tiene otra faceta, que es la glorificación de la nación, a través de la mercantilización, para los mexicanos diaspóricos, de la nación como un lugar de grandeo. Las implicaciones de esta otra mexicanidad se hacen sentir en las luchas culturales que se expresan en el lugar de origen, donde se produce, por un lado, un lugar bucólico en los días de fiesta para el consumo del turismo nostálgico, que choca con las nociones de sí mismos que tienen los habitantes que no han migrado, pero dependen económicamente de los así llamados migradólares, como lo explica en su trabajo sobre Jaluzotitlán, Sinjiquirá. En este periodo, la topología también se ha transnacionalizado, primero porque criticó el colonialismo y nacionalismo de las así llamadas escuelas nacionales, como el culturalismo estadounidense y demás. No es de extrañar que la crítica viniera de autores que combatieron literalmente los nacionalismos de izquierda, como el estalinismo, y de derecha, el franquismo, que sería el caso de Ángel Paler, y que ellos mismos, como Juan Luis Ariego, vivieron vidas transnacionales. En ese contexto surgen redes de antropólogos que trascienden, como los migrantes que ellos estudian, las fronteras nacionales, como fue el grupo de Alarcón, Durán, Dimase, o otros que estudian sujetos no nacioncéntricos, como el seminario de estudios chicanos impulsados por los profesores Juan Manuel Satovall y Javier Guerrero, que hoy están acá, y que han dado cuenta de la vida transformatoria de comunidades transnacionales, que fue el trabajo que nosotros hicimos. Con su gobierno es transnacional y ciudadanías transnacionales, independientemente de la nacionalidad de los sujetos, que dispersos en la geografía entre México y los Estados Unidos, tienen obligaciones con sus comunidades, que incluyen la participación en cargos públicos, pero también, en estos casos, las ciudadanías del pueblo gozan de derechos frente a la comunidad y los así llamados pequeños gobiernos, como le ha nombrado Nancy Witts. Transnacionales y nuevos nacionalismos. Cuando estudiamos inicialmente a las comunidades transnacionales en la UAM y colaboramos al fortalecimiento de sus gobiernos comunitarios, con optimismo, veíamos en estos gobiernos el recurso que significa para la defensa de los migrantes expuestos a la suma de la exclusión en su país de origen y la exclusión en el país de llegada, un fenómeno que llamamos exclusión transnacional. Eran herramientas, eran considerados estos migrantes herramientas para el desarrollo, pero no sujetos del bienestar. Pero la investigación también aprendió, ahora con pesimismo, como estos gobiernos, los gobiernos de las comunidades transnacionales, de los gobiernos de las comunidades de los migrantes, eran el recurso comunitario en un sistema de exclusión que les obliga a cuidar de sí, a cargar con los costos de su bienestar, para usar el concepto de Foucault, cuidar de sí, y cargar con los costos de reproducción de dos sociedades. El reforzamiento del nacionalismo en el siglo XXI y las acciones de gobiernos que les han acompañado, como el reforzamiento de la frontera, no separan a la nación mexicana de la nación estadounidense, como lo intentó hacer el modelo internacional. Se trata de un sistema que profundiza las fronteras al interior de una sociedad o de una unidad sociológica transnacional que involucra a una parte de la población mexicana y a una cantidad importante de mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero que viven en México. Que permite así profundizar la extracción de recursos de ellos. ¿Por qué permite profundizar la extracción de recursos? Pues yo lo veo por dos motivos. Primero, porque el reforzamiento de las fronteras contribuye a la extracción de recursos al encarecer los costos de la vida transnacional. Por ejemplo, las cuotas que se deben pagar por el envío de dinero entre Western Union y Electra, que en algún momento llegaron a representar casi el 20% de lo que significaba la cantidad que se estaba enviando. Y en segundo lugar, porque el régimen de deportaciones que impera ahora, no solamente sobre quienes físicamente son expulsados del país, sino que actúa sobre un número muchísimo mayor que se perciben como deportables. Se trata tanto de quienes viven dentro de los Estados Unidos como de quienes viven en México y deciden no viajar a los Estados Unidos. Este último proceso es parte de un biopoder transnacional que ha incluido, que ha incidido sobre la demografía de dos países. Primero, lanzando al bono demográfico mexicano para salvar al sistema laboral y de pensiones estadounidenses. Y ahora, transmitiendo de regreso sobre todo a la población de mayor edad y con ello aumentando los índices de dependencia en las regiones con mayor migración como el estado de Oaxaca. Los nuevos nacionalismos producen estados de excepción, como le ha explicado Yerko Castro. Se trata, en palabras de Sandra Guillo, de la zona gris, donde los sujetos buscan invisibilidad, donde las personas carecen de derechos, son desinamizados y objetivizadas, son objeto de industria de la migración. La zona de excepción, esa zona que vemos en los medios hiper presentada como zonas de violencia, refuerza un nacionalismo que recurre a una narrativa de la guerra, a una narrativa de la seguridad nacional, que no tiene nada que ver y que compite con los nacionalismos pluriculturales y diaspóricos que tenemos en la Constitución. Son, por así decirlo, el reverso de ellos. Esta es la situación que vivimos ahora en México. En estos contextos de excepción, surgen fórmulas de gubernamentalidad transnacional, como lo han nombrado Gupta, Sharma, Ferluso. Me refiero a las labores de organizaciones internacionales como ACNUR y las organizaciones no gubernamentales. En el caso mexicano podemos destacar lo que Carter ha llamado el estado de gracia. Con este término se refiere a las iglesias que sustituyen las tareas que el estado ha dejado de realizar en la zona gris, constituyéndose así en un estado dentro de otro estado. Este estado de gracia, dice Carter, provee los servicios que dejan de proveer los estados, que impulsando los nacionalismos de guerra, refuerzan también esta situación de excepción. Transnacionalismos o nacionalismos trans. Para concluir, quisiera explorar una forma más que adquieren los transnacionalismos contemporáneos, a los que he llamado nacionalismos trans. El primer ejemplo de ellos podría asociarse con la transformación del lenguaje de algunos grupos sociales transnacionales que se identifican ahora como naciones. En un evento reciente en Tijuana, se reunieron grupos indígenas cuyas colectividades y territorios están divididos por la frontera internacional entre México y Estados Unidos. El lenguaje del vínculo entre estos grupos con el estado estadounidense, en el lenguaje de este vínculo se identifican ellos como naciones. Es el caso, por ejemplo, de los yaquis y los otram que viven en los Estados Unidos y que tienen reservaciones propias. El diálogo al interior de estas colectividades, es decir, de los yaquis de allá y los yaquis de acá, conforman un naciente proceso de construcción de naciones transnacionales, o como nos llama Mao Fukuma, que por cierto ganó ahora el premio a la mejor tesis doctoral con este concepto de Lina en México. Este nuevo nacionalismo, que se llama transnacionales, este nuevo nacionalismo trans, desde luego no se refiere a los estados-nación que los dividen, sino a un lenguaje de identidad que les reúne. Premia Ramírez ha usado el mismo concepto de relaciones transnacionales para referirse a los vínculos y solidaridad entre grupos indígenas no reconocidos como naciones por el estado en territorio estadounidense, como son las relaciones de algunos colectivos nativos californianos y los mixtecos en Estados Unidos con sus fuertes organizaciones transnacionales. Para finalizar, transnacionales no nacionales. En oposición a los nacionalismos trans, que acabo de describir, quisiera concluir con dos casos de colectivos transnacionales no nacionales. El primero de ellos es el de las caravanas de migrantes, que nos muestran situaciones que derifieren de las naciones transnacionales. Se trata, como lo ha estudiado Jocelyn Barja, que vamos a escuchar hoy por la tarde, en muchos casos de individuos o familias que no recurren a sus comunidades como recurso para migrar, sino que dicen venir precisamente huyendo de ellos y en busca de protección o así. Para Hobbes no se trata de un pueblo o nación, la unidad sobre la cual gobierna un Estado, sino de la que para él es indeseable situación que constituye la multitud. Para Hobbes la multitud era la situación previa a lo que hemos llamado la nación, pero en este caso la multitud es el resultado de los nacionalismos excluyentes que vuelven a operar desde Centroamérica hasta el norte del continente. Los errores históricos producen sujetos que regresan a buscar su lugar en la historia. Este es el caso de la diáspora expulsada de México en los años 30, sino mexicana, o debo decir, ni china ni mexicana, que organizada en nuestro país ha demandado de los gobiernos mexicano y chino una disculpa a la regeneración de sus padres que fueron expulsados de México y que no fueron aceptados como chinos en su lugar de llegada, pese a ser familiares de chinos, que ha descrito Mónica Cinco. Para concluir, vivimos la ironía de un momento transnacional en la historia fuertemente dominado por los nacionalismos. Como en cada momento anterior, no hay una sola forma de nacionalismo dominante. Se trata de un entramado de nacionalismos emergentes y residuales, hegemónicos y subalternos. Hemos hablado de transnacionalismos, de nacionalismos trans y no nacionalismos. Tal vez deberíamos aprender de nuestros errores y de cómo el daño y cómo el lado dañino del nacionalismo y su poder de exclusión y muerte producen sujetos que regresan empoderados a reclamar su lugar en la historia. Gracias. Muchas gracias, Federico. A continuación sigue el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios, con el título de su presentación es Migrantes Mexicanos y Centroamericanos en la conformación del mercado laboral de la Vecta de Torte. El doctor Juan Manuel Sandoval es miembro del seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras de la VEAS, de Lina, y también pertenece al grupo de trabajo, fronteras, regionalización y globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Tarsos, del Consejo de la Vagada. Gracias. Bueno, este trabajo es un análisis en proceso, es parte de un proyecto que denominamos Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano y que lo trabajamos con este grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con 200 investigadores de 17 países de todo el continente, incluyendo los europeos. Y esta parte se refiere al espacio global para la Expansión del Capital Transnacional de la frontera México-Estados Unidos, que está tratado en un libro que va a ser presentado el fin de mes, no está exactamente en la fecha, pero en el programa de Estado. Entonces, este es un avance del trabajo que está en preparación de un libro, aunque ya hay un artículo publicado por ahí. Y lo contextualizamos en el marco de lo que llamamos, o se denomina la teoría del capitalismo global, que se elabora a partir del análisis de la restructuración del sistema capitalista mundial de fines de los 80, lo cual daría paso precisamente a esa etapa del capitalismo global, una de las características que se expresa en la globalización de la producción del sistema financiero. A partir de entonces se impulsa la reterritorialización de América del Norte, llevándose a cabo la deslocalización industrial y la creación de nuevos complejos industriales de alta tecnología, creando un nuevo mapa económico de América del Norte. En esta perspectiva teórica hay un proceso de dispersión y concentración del capital que se transnacionaliza y que va precisamente a localizarse en lo que el gobierno se ha llamado zonas de intensa acumulación, donde se crean espacios para la expansión del capital transnacional, uno de los cuales es la frontera México-Estados Unidos. En este mapa lo que nos interesa es considerar esta región pintada al amarillo que está dentro de esta reterritorialización del nuevo mapa económico de América del Norte, que es la llamada región de Mexamérica, que abarca los Estados fronterizos de ambas naciones y algunas por otras partes más. Esta relocalización y creación de nuevos complejos industriales de punta, estos nuevos complejos, estas nuevas industrias, forman parte del llamado complejo ASE, de Aeroespacial, de Industrias Informativas y Comunicaciones, y Electrónica, que junto a la industria automotriz, forman parte central del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Y que se llevó a cabo principalmente a lo largo de las costas este y oeste de Estados Unidos, así como de la zona conocida como Sondel, que incluye los estados fronterizos con México, y que conforman todo esto, un perímetro denominado el cinturón de las industrias de armamentos, el Sondel, vinculado al complejo industrial militar estadounidense. Esta es la distribución de ese perímetro, y lo que nos importa es mostrar cómo en el marco de esta, del espacio de Mexamérica, se establece precisamente un tercio de ese cinturón de las industrias de armamentos. Al mismo tiempo, estamos hablando desde los 70, principios de los 80 y a lo largo de toda esta década de hasta los 90, se llevó a cabo un proceso de militarización de esa frontera, bajo el supuesto de tener la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. Quiero hacer un paréntesis mencionando que la frontera siempre ha estado militarizada, desde el fin de la guerra entre ambos países siempre ha estado militarizada, y siempre se ha visto al mexicano como el enemigo perenne. En esta etapa se lleva a cabo más que una militarización, una escalada de esa militarización que cubre este periodo de principios de la década de los 80 a la de los 90, cuando se establecieron estrategias de control en la frontera. Con la caída del bloque soviético a fines de los 80 y principios de los 90, así como con la primera guerra del Golfo Pérsico, los estrategas militares del Pentágono plantearon la necesidad de reestructurar sus fuerzas armadas y modernizar su armamento a partir de crear una nueva base industrial y tecnología de defensa, misma que fue aprobada en el Congreso en el 91. Y en el 92, el Departamento de Defensa, que define y financia el complejo industrial militar, por medio de contratos para el desarrollo y producción de armamento, propuso la creación y desarrollo de un programa de producción industrial necesario para la defensa estadounidense, un programa que pueda, en términos de tener una reserva permanente para esa defensa y que iba a ser establecido en los centros de producción ya establecidos o ya existentes a lo largo de las franjas fronterizas entre Estados Unidos y México. Ya existían desde el momento en que se establecieron las maquiladoras que producían partes o ensambles de partes militares o que producían lo que llaman bienes de uso dual, que sirve un producto lo mismo para su comercial que para militar. Entonces se establece esa propuesta de ese programa para ser ubicado en ambas partes de la frontera, no nomás del lado estadounidense. Y con esa nueva base industrial de defensa y el programa para la base industrial de reserva para la defensa, se impulsaría el desarrollo, el llamado cinturón de las industrias de armamentos. Es decir, crecerían las inversiones para que estas industrias pudieran tener un gran despegue. Y acuérdense que en toda la terriba se propone la famosa guerra de las galaxias o iniciativa que va a implicar la carga armamentista, donde se va a establecer precisamente una gran inversión para incrementar la producción de armamento en todas estas industrias. Y se avanzaría entonces a partir de eso, de la creación de este espacio global para la expansión de capital transnacional en la región fronteriza entre ambos países, como decíamos, vinculado al complejo de la milita, por lo que su especialidad principal de este espacio global sería la acumulación militarizada. Durante las décadas del 80, del 90, 2000 y del 2010, la securitización y militarización de esta frontera se ha implementado, bajo el supuesto, otra vez de la migración documentada entre el terrorismo, pero el objetivo principal es el de controlar y defender este espacio global contribuyendo con ello a la acumulación militarizada. Al mismo tiempo, estas políticas y prácticas han llevado a la creación de los llamados complejos industriales de inmigración y de un complejo industrial de la seguridad fronteriza, ambos incorporados a ese complejo industrial militar. Algunas imágenes de la presencia militar en la frontera, esto es principio del siglo XX y esto es siglo XXI. A partir del ingreso de México al Acuerdo de Bacenar sobre el control de exportaciones para armas convencionales y bienes y tecnológicos de un survival en enero de 2012, este convenio es para los países productores o comercializadores de armas, entonces México ha sido aceptado en este momento, lo que quiere decir que se pueden comercializar o producir armas en el territorio mexicano. Las inversiones sobre todo en los sectores aeroespacial, de tecnologías de la economía y de la automotriz, han aumentado de forma considerada principalmente en los estados fronterizos y en estados del centro y norte del país conectados al espacio global en la frontera entre ambos países y al centro donde las industrias de los momentos por corredores industriales, sector aeroespacial a lo largo de los estados fronterizos que incluían clústeres donde se producen una gran cantidad de productos de la industria aeroespacial, que no es solamente aviones y helicópteros, son drones, satélites, misiles, etc., y que se producen o para uso comercial o para uso militar o para armas. El desarrollo del nuevo mapa económico de América del Norte ha requerido de la creación de un mercado laboral regional y una parte importante para la conformación del mismo han sido los migrantes indocumentados, a los cuales no han detenido las políticas de militarización y secunditización de la frontera de Estados Unidos con México, sino que estas han servido para una mejor redistribución de los flujos migratorios. En el caso de los flujos migratorios de los mexicanos a Estados Unidos, ya para la década de 1990, la proporción de estos concentrados en los estados fronterizos de California, Arizona y Texas estaba disminuyendo, no en términos de cantidad de inmigrantes que seguían llegando en grandes cantidades hasta 500 mil por año en esa década, sino en términos de porcentajes, porque los flujos migratorios a nuevos destinos se incrementaban rápidamente, se empezaban a distribuir en otras regiones de esta parte. Entre la década del 90 y el 2000, la población mexicana creció 645% en Utah, más de 800% en Georgia, entre 516% en Iowa, Indiana y Nebraska, más de 1.000% en Kansas y Minnesota, entre 200% en Nueva York, Pennsylvania, Washington y Wisconsin, y más de 1.800% en Carolina del Norte, en California y Alabama. Otros estados que han decidido por naciones africanas son la península de Elmarva, conformada por los estados de Lauer, Maryland, Michigan, Kentucky y Louisiana, además de Louisiana, Oregon, Kansas, Michigan. Bueno, todos esos estados que ven ustedes ahí han recibido una gran cantidad de población mexicana en las últimas tres décadas. Los 10 estados con mayor concentración de población mexicana en grandes en Estados Unidos, ya para el año 2000, implicaban no solamente los estados oratorizos que eran de tal tradición, con excepción de migración, sino los otros estados que hemos mostrado en crecimiento exponencial de su recibimiento inmigrantes. El Tratado de Libre Comercio de América y Norte firmado en el 93 y puesto en marcha en el 94, se convirtió en el mecanismo no solamente para insertar el espacio global de la frontera de Estados Unidos al capitalismo global, permitiendo la llegada de una gran cantidad de capitales, sobre todo a esas industrias que han mencionado, sino para desplazar poblaciones rurales y urbanas de diversas regiones de México e incorporarlas a los lujos migratorios. Principalmente en aquellas regiones con poca tradición migratoria, como son el sur y el sureste de México, donde existe una gran población indígena, a la que se le ha venido sometiendo a la sobreexplotación de su fuerza laboral en diversos sectores económicos. Las regiones de gran tradición migratoria, como el Bajío y otros son más, pues algunos ya tienen hasta 150 años de tradición migratoria, pero estos estados empiezan, empiezan a partir de los 80 y 90 a incorporarse a la migración. No, pues no tuvieran migración. La migración era fundamentalmente interna. Se llevaba a cabo a partir de patrones de jornalerismo, en las industrias de la caña, del café, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ver ahora un ensayo que hemos estado elaborando a partir de la revisión bibliográfica y en el trabajo de campo en todos estos estados del sur-sur desde el país, desde donde salen una gran cantidad de migrantes, en el estado de Chiapas, por ejemplo, tenemos poblaciones Choles, Mam, Tojolobal, Sotil, Central, Soken y Mestizos, que han estado emigrando a estados fronterizos de México, como California, Chihuahua, Tamaulipas, y a todos esos estados de Estados Unidos que vienen en la lista ahí, así como a provincias de Canadá. Entonces tenemos Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Nosotros en Estados Unidos decíamos a Canadá, a través del programa de trabajadores temporales de las agrícolas datadas de 1974, que vamos a tener la presentación aquí, en el libro de Rosa María Banegas, que ha trabajado esto durante cuatro décadas de existencia del Partado. Estas son algunas de las provincias estadounidenses que han trabajado en las agrícolas temporales, pero no solamente trabajados en las agrícolas temporales, están llegando, están llegando ya en una gran cantidad de mexicanos a trabajar en diversos espacios y sectores económicos. También se ha incrementado la atención de algunos países centroamericanos, principalmente llamados Régulos del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciando a fines de la década del 70 y durante la 80, debido a los conflictos armados proyectados por Estados Unidos e incrementada por las reformas estructurales y los llamados desastres naturales y el cambio climático. Pues tenemos igualmente este ensayo de las poblaciones de cada país, de todos los departamentos, en este caso de Guatemala, los grupos étnicos, a donde emigran en México, a Estados Unidos y a Canadá, en El Salvador, lo mismo, en Honduras, en Nicaragua. Al elaborar mapas donde se establecen las líneas entre las entidades emisoras de México y los estados del norte de este país, así como de los estados de Latinoamericana y de las provincias de Canadá, donde llegan los migrantes mexicanos de estas regiones, sur-noreste, se muestra una distribución de los mismos de la siguiente forma, la de la galla. Uno de los más claros ejemplos de estado emisor emergente es el estado de Veracruz, el cual hasta 1980 era una buena entidad de equilibrio migratorio en donde la generación de empleo en las regiones como petroleras, industriales, agropecuarias, transportuarias y turísticas, fue un importante factor de fracción de personas, era un estado de inmigración. Pero a partir del 90 empezó a mostrar un notorio incremento de migrantes que nos hicieron en la frontera norte y en Estados Unidos, tenemos el caso de los guarochos en Ciudad Juárez, etc. y en el 2007 el tercer estado con mayor población en el país, la que sumaba ya casi 7 millones, adquirió una categoría de emisor migratorio, no solamente recibía migrantes, sino ya expulsaba más migrantes, emitía más migrantes de los que recibían. Para ese año, Turín ya se había convertido en el quinto estado de emisor de migrantes internacionales en el séptimo sector de remesas y para 2006 ya era el sexto y ya disponía, y ahí va avanzando. La migración de Veracruz es una de las más dispersas tanto en los estados de la frontera norte de México como en los estados de la Unión Americana, de los 23 estados y que les sigue desde el R119 y en las provincias de Cátedra. Entonces tenemos esta dispersión de la migración, pero vamos más allá. Si se coloca el mapa del cinturón de las industrias de armamentos sobre el mapa de la distribución de los flujos migratorios que se han dado principalmente a partir de la década de los 90 dirigidos ya no solo a las regiones de migración tradicional de los estados fronterizos y al medio oeste sino nuevos destinos a lo largo de ambas costas por demás el perímetro del dicho cinturón vemos que hay una coincidencia en la distribución de estos flujos con ese perímetro. Entonces vamos a encontrar que los nuevos migrantes se han incorporado a labores agrícolas de construcción de paquete, de carne, de servicios de cuidados niños que empiezan de casas y oficinas, jardinería, restaurante, etcétera dividido a la demanda de esta fuerza laboral por el crecimiento de los complejos industriales de este cinturón de los armamentos en algunos sectores la desatación de la fuerza laboral es intensa por las condiciones que elaboran de los inmigrantes de los inmigrantes por lo que la demanda de estos es constante porque la crisis de la industria del 2008 muchos trabajadores inmigrantes que trabajaban en la construcción fueron afectados pero se redistribuyeron a otros sectores y no se revisaron a México como en algún momento se acababa de revisar esos tres millones de trabajadores en uno de los primeros momentos de presentación de este trabajo alguien preguntaba que si los inmigrantes se iban a distribuirse en todo este sitio de las industrias de armamentos si iban a trabajar a las fábricas de armamentos pues no van a trabajar a estos sectores que requieren precisamente toda esa industria de armamentos la construcción la alimentación etcétera aunque hay algunos trabajadores que van a ir a las industrias de armamentos durante la campaña electoral de Donald Trump este prometió incrementar el presupuesto militar para hacer Estados Unidos nuevamente grande el mismo discurso de México así como deportar a estos millones de inmigrantes y construir un muro uno de los discursos más cambiantes de Trump ha sido el de la cantidad de deportaciones de inmigrantes documentados que se salió de su gobierno empezó diciendo que iba a deportar a los 100 millones pero una vez que tomó posesión dijo que serían dos o tres millones de delincuentes extranjeros igualmente que saliera a fondos federales de la ciudad de Santuario y 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 de la ciudad de Santuario que incluye la opción diferida para los partidarios en la infancia y de la ciudad de Santuario y aunque en nuestras órdenes su obligación no podría ser insulindada del todo en marzo del 17 Trump presentaba su primer proyecto de presupuesto donde proponía un incremento de casi 17% de aumento de las fuerzas armadas y la seguridad interna a costa de bajar los recursos a otros rubros después de Bush el presidente Obama ha sido el que fue de hecho responsable del presupuesto militar más grande desde la segunda guerra mundial pero todos lo han sido si vemos Trump con respecto a Bush y de Bush con respecto a Clinton y así para atrás todo se ha ido incrementando ahora para este año fiscal Trump pidió mil millones de dólares para millones de millones de dólares para el presupuesto militar aunque incluye precisamente toda la producción de más armamento y toda la producción de muchos aspectos de la securitización además de la venta de armamento que ha dado a la guerra se admitió por 300 mil millones de dólares que se ha ido más grande a Japón a Corea etcétera para los peligros de Corea del Norte de Irán etcétera etcétera lo que ha puesto a trabajar más a todas esas empresas vinculadas a las industrias de armamento todo este cinturón lo que ha incrementado precisamente todos esos niveles de secundición y militarización porque se requiere una mayor protección de lo mismo entonces la venta más como decíamos tiene además de tener un componente ético-político pues tiene un componente de salida de la crisis pero Trump ya no ha deportado a tanta gente pero ¿qué es lo que ha hecho? pues detenerlos detenerlos en cárceles y todo esto implica un alto costo entonces lo que implica es que las cárceles que son los centros privados pues han incrementado sus ganancias a partir de incorporar a los sujetos de detención pues a los latinos y está creciendo de una manera exponencial precisamente estas detenciones estas cárceles tienen contratos multimillonarios con empresas ¿verdad? para este carcelamiento entonces vamos a ver cómo Obama que en realidad te diga pues ahora se ha incrementado con este señor por eso le interesa mucho pues la cuestión del muro y de todas estas cosas pero ojo la cuestión de la administración y securiticia en el muro no está detenida siendo documentada lo que se busca es transformar los mecanismos para que entren a trabajar en las mismas literalmente pero en las condiciones que están documentadas por eso se aprueba en Marrakech en el siguiente el año pasado todo ese acuerdo mundial de migraciones donde se impulsa la cuestión de la gestión de las migraciones ¿qué quiere decir eso? que los gobiernos al estilo filipinas que es el modelo busquen ubicar colocar a sus migrantes a través de trabajadores programas de trabajadores temporales en cualquier parte del mundo y que a su regreso terminen su labor y se regresen no llevando familias no organizándose etc esa es la idea y ahí hay programas que ya existen ahorita con Estados Unidos que se quieren organizar con Canadá y en todo el mundo los migrantes siguen entrando de muchas formas entonces el capitalismo global requiere para el desarrollo de los mercados de los mercados laborales regionales articulados al mercado laboral global a los trabajadores migrantes que son esenciales para la acumulación transnacional para ellos se gusta desarrollar mecanismos de colaboración entre los países emisores y sus receptores así como mecanismos de control en las fronteras mediante la securitización y militarización de las mismas frente a esta situación la respuesta de los migrantes ha sido la resistencia la resistencia y la cultura lucha por sus derechos aquí hay algunos ejemplos de estos grandes movimientos de trabajadores en todo Estados Unidos en todo México y en toda América frente a la expansión de los capitales de los capitales de los culturales gracias muchas gracias a continuación tenemos la presentación del maestro Francisco Javier Guerrero él nos va a presentar la presencia titulada el catarismo de las migraciones Javier Guerrero es investigador de la Iglesia de la Iglesia de Tecnología y Antropología Social de la EAS en Perina es maestro en Ciencias Antropológicas con la ENA y doctorante en la Facultad de Economía de la UNAM se ha desempeñado como docente en la UNAM en la ENA y en otras instituciones de enseñanza superior y es autor de diferentes libros como funciones de la religión y la magia en la Estructura Social de los Mayas la Economía y las Sociedades Pregnivas Antropología II las Elecciones del 88 Cuestión Nacional y Literatura Urbana la Impacibilidad Cuestionada de Benito Juárez Indígenas y Campesinos Siete Temas a Debate con Arturo Barba y su más reciente libro Memorias de un militante rebasado por el Movimiento Estudiantil del 68 que tuvimos el gusto de presentar en el museo hace poco le ponemos la palabra a Javier Cállate niño estúpido ¿Quién dijo eso? Mi abuela que tenía el número de fuente porque se llamaba a Tareño de Reyes ¿Por qué me dijo Cállate estúpido? Porque le pregunté quién era Pancho Villa Nosotros somos una familia de exiliados porque gracias a los que nos tuvimos que pegar a Camacholandia o a Michoacán o a dos lugares naturalmente el nombre de Francisco Villa para gran parte de mi familia es algo así con un ataque porimundo de hemorroides por ejemplo ¿no? sin embargo no toda la familia tiene ese jaez o sea hay un abogado que se llama Jim Guerrero hace más de 28 años 29 que él emprendió una lucha contra los nazistas en el estado de Arizona y después particularmente contra una bestia de Andertalesca llamada Arpayo en esa zona en particular de límites entre Sonoro y Chihuahua Jim descubrió una colusión orgánica estrecha muy fuerte entre grupos criminales como los nazares los laguares las células del grupo de las células del luchado y descubrió además esta colusión entre políticos y empresarios se plantea no solamente el ataque a la comunidad hormona sino la vinculación de migrantes vengan de donde vengan esto lo digo porque hay un tal que el señor le dije el Instituto Nacional de Migración que a Navarria Aragones planteó que se largara a Marte porque el tipejo dijo venga de donde vengan los migrantes de Marte a donde sean los enviamos a las partes a Canegón a Tokio etc. Claro esta colusión que está en los límites de Sonoro y Chihuahua es una zona particularmente sabrienta precisamente Jim Guerrero lo que ha planteado es tratar de generar unas comunidades eclesiásticas de base en los años ochentas nada más que esto le costó más bien la prisión por eso no existían estas comunidades en los Estados Unidos aunque sí en países hermanos en Periódica Latina y esta lucha ha sido una lucha muy importante porque efectivamente nos encontramos con que ya no es la época en que Lourdes de Salispe nos decía que los migrantes eran básicamente varones jóvenes que no eran pobres no eran pobres en extremo que dejaban solos y que realizaban pues una serie de tareas muy protocolarias y muy establecidas en su género y especie por el contrario la migración actual es una migración muy diversa muy contradictoria a su propio seno muy heterogénea y en ese sentido genera una serie de nuevos problemas sobre todo para nosotros que nos creemos científicos sociales sin serlo con la migración 10 y mucho menos ¿no? entonces efectivamente me acuerdo también que allá en Texas me preguntaba yo a mi familia ¿por qué le echaste de que te a los compatriotas? y me contestaban tus compatriotas son unos cerdos son una gentuza bárbara y salvaje donde decían que te la familia claro y también hablaba con esos detequeados que los se llamaban y decían ¿y usted por qué viene a Estados Unidos? bueno yo vuelvo joven porque allá en México si me hubiera quedado no llevo a los 32 años de edad aquí ya cumplí 51 pero allá aparte que le pagan a uno poquísimo y que no tiene uno para más o menos a sus hijos uno ni siquiera vive para ver crecer a su puerto a sus hijos y aquí usted es un sueldo que es muy bajo y ha sido golpeado con ricos pero aquí no me siento inseguro pero aquí me siento mejor que allá en mi patria eso era lo que planteaba entonces una persona aislada yo le preguntaba cuando lo golpearon los bolitos ricos ¿usted qué hizo? pues me abandé porque además la gente los paisanos tenían miedo de defenderme porque si se llegan a la calle me estaban viendo tenían miedo de que los soportaran o que los castigaran de alguna manera claro aquí nos encontramos con que efectivamente como decía Castellos se trata de una migración efectivamente que en el siglo XXI replica al siglo XIX es decir es una migración de gente con poca experiencia sindical escasa experiencia en el diario que no tiene muchas necesidades de salud que no tiene prestaciones que no tiene sindicatos que no tiene una discusión de defensa ese es el tipo de migración que ha sido prevalente que ha sido dominante durante mucho tiempo y sin embargo la situación está cambiando y está cambiando porque la situación planetaria está variando se está transformando de una manera drástica prominente protoderante y es lo que hay que tomar en cuenta porque lo que está en el fondo lo que está en el fondo de todo esto es que tiene un cataclismo el cataclismo es planetario el cataclismo es de la tierra que se presenta tierra y tiene que ver con el hecho de que por allí en una época inventaron los señores capitalistas una cosa que se llamó cuerpo estén un estado de bienestar un estado asistencialista como se planteó en Inlander el volatil propio Churchill no es un estado socialista ni mucho menos es un estado para combatir el socialismo es un estado para evitar que la plaga socialista llegue a este país y a toda Europa y claro significaban la necesaria redistribución del producto interno bruto entre capas de las propias clases subordinadas y esto da lugar a lo que Hossmann llamó hasta cierto punto una época de oro porque efectivamente se crea una aristocracia obrera se crean grupos relativamente privilegiados de grupos subenternos hay un florecimiento de los sectores medios y entonces viene esta famosa época de oro pero cuando se derrupe el llamado socialismo real cuando desaparecen los retratos del camarada de Stalin de todas las salacenas de todas las recámaras y todas las cocinas y todos los vagones de perrocarril cuando esto sucede evidentemente el capitalismo se siente absolutamente retador vencedor al 100% desaparece el estado de bienestar y se crea una polarización social globalmente diabólica de poner a brutal bestial que implica que la gran mayoría de la humanidad está en estos momentos bajo nivel de pobreza globalmente brutal es cierto que antes en otra época las empresas capitalistas comunes y corrientes barras como la de la de la de la de la por ejemplo acudían a países desarrollados ponían su pito en plantas se instalaban ahí y efectivamente resultaba que generaban relaciones de super explotación pero la situación cambia porque la buena parte de los estudios sobre negación aluden a cosas casuísticas por así llamarlo redundantemente es decir son estudios monográficos importantes son toneladas de estudios lo que falta es hablar un poco de las brezas estructurales por ejemplo cuando un tipo tabasqueño perdón por su nombre que tiene un lado puesto en México dice que para combatir la delincuencia hay que identificar las causas pero más bien estas causas que a las ya no son consecuencias la causa básica es el sistema capitalista precisamente la causa es la brutal delincuencia que nos está ahogando desmeseando brutalizando de todo el país y se da una rebelión popular de delincuentes popular en el sentido de las metas las metas sobre el lucro y la ganancia popular porque miles de gentes que no tienen otra alternativa que vivir como sicarios se suman a esta terrible situación entonces también encontramos que al otro lado ha sido muy poco atendido estimadamente como dijo Olga Peller en una ocasión los palestinos no existen es decir las clases subalternas las clases implotadas los ministeriosos no existen y resulta que si existen y resulta que si existen y que son super explotados y que están sufriendo la opresión y que están sufriendo miles de padecimientos cotidianos y esto implica necesariamente incluso para la gente más pasiva para la gente más feble para la gente más cobarde incluso la necesidad de encontrar senderos de la decisión la necesidad de encontrar formas de enfrentar a que según que nos está maldiciendo manipulando y escutando y entonces encontramos varias cuestiones el seminario de Estudio Chicago presidido por Juan Manuel San Juan precisamente tiene una prísima biblioteca donde se plantean todas las tentativas en un agrante exitoso de formación de las organizaciones binacionales estas organizaciones binacionales sobre todo Estados Unidos tienen muchas características algunas son de carácter cultural algunas son de carácter deportivo como nos recuerda los chaparritos bistecuas jugando asca por ejemplo y muchas son sindicales se han tratado de crear sindicatos binacionales se han hecho grandes esfuerzos y eso está en marcha también al mismo tiempo evidentemente se ha creado una multitud como decía yo de formas de comunidades que no son las eclesiásticas de base que quería crear sin nevero pero que ponen diferentes grupos diferentes tabellos diferentes hábitos que pueden ser de carácter cultural de carácter deportivo de carácter logístico y tenemos incluso listas bastante recuperantes de este tipo de asociaciones que tienen los paisanos allá en Estados Unidos recientemente el señor Sartori y otros triodos por ejemplo el señor Fernando Escalante Gonzalo hermano de una famosa antropóloga declaró recientemente el mayor peligro y la actualidad para la estabilidad del mundo del mundo entero son las minorías épicas aquí está siguiendo un punto de vista que está teniendo mucho florecimiento en Europa propiamente ¿cómo vamos a tolerar preguntan nuestros señores Sartori si tú eso que nuestras culturas ancestrales tradicionales y tan enraigadas sean completamente resquebrajadas y hasta desaparecidas y incombinadas por la migración como decía Oriana Palachi no podemos tolerar que nos convertamos en árabes como lo dice Cristian Parrao también vamos este y aquí también hay que recordar que aquí el tipeco llamado John Quintón escribió un libro que se llamaba ¿Quiénes somos? o sea ¿Quiénes somos los norteamericanos? claro decía los comunistas ya están los vagos eso es la opinión de él ¿Quién es la opinión de él? los terroristas árabes bueno son un peligro pero los vamos a secundar el mayor peligro para Estados Unidos son los mexicanos son los mexicanos porque los mexicanos además regresan a Suntaluño y vuelven con sus costumbres bárbaras y además no quieren hablar de inglés el que no habla inglés no es norteamericano además tratan de poner una serie de puntos de vista histórico de culturas extrañas totalmente ajenas anómanas ¿no? eso lo plantea el fin de hoy Martin Harris es un hombre progresista un hombre progresista declaraba de cada 10 delitos que se cometen en la Unión Americana siete los cometen los descendientes o latinos eso los pensadores liberales lo ocultan no hay que ocultarlo no hay que ocultarlo hay que decir que así es la situación pero lo que hay que plantear no es que los latinos y los afros sean de raza interior que sean salvajes sino que viven en el cielo de una subclase dice Martin Harris que en esta subclase la buena parte de la gente es honesta pero también hay un grupo que necesariamente casi necesariamente tiene que recorrer a la delincuencia en el país más poderoso y poderoso del mundo entonces estamos viendo aquí una serie de actores estamos viendo nuestras organizaciones laborales estamos viendo las contraculturas estamos viendo la culturación por parte de los mexicanos estamos viendo las luchas étnicas en particular e incluso las religiosas porque efectivamente gran parte de las iglesias de los Estados Unidos ahora están tomando un aspecto parcialmente libertario a favor de nuestras minorías nacionales a favor de nuestros compatriotas y claro esto tiene que ver con esta rebelión ciudadana que de la cual hablaba por ejemplo Vitor Manuel Torero el destitivo secretario de la Unión Actual en este planeta es decir Marx habló de una contradicción principal entre la policía y el puro detallado esa contradicción creo que se ha marchitado se ha marchitado desde el punto de vista de que no es la principal la contradicción principal es una que proviene de una crisis civilizatoria y en esta crisis civilizatoria es el capitalismo contra el mundo un capitalismo genocida genocida un capitalismo que le lanza la sentencia de la muerte a la humanidad y claro la respuesta ya no es solamente de los proletarios que lucharon por ejemplo en la Unión Soviética en China en Cuba en el propio México en ciertas épocas pero es una respuesta de antijonistas universales sectores medios una niña de 16 años gente incluso viví que ya no estamos dispuestos a tener más esta maldición que está cayendo sobre el planeta en este sentido efectivamente no sé de los propios estudios sobre la migración cada vez acuden más a las raíces culturales por ejemplo en el libro que ya hace unos años escribió la mayoría sobre la migración internacional y los trabajos específicos y los trabajos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia se puedan manifestar de una manera de administrar de una manera en los sistemas generales aquí en México las situaciones de los migrantes se están viendo cuando el Sogeno cuando el Majero se plantea que son unos extranjeros que vienen que a lo mejor no citan buenos empleos son gente las comprendemos no solamente huyen bajo nivel de vida sino que están huyendo de terror porque efectivamente cualquiera que pense no sé si a uno de ustedes piensa suicidarse si piensa suicidarse a uno se le recomienda ir a San Pedro Sucra del Señor Honduras eso es mucho mejor que echarse unas pastillas de cienuro y ir a San Pedro Sucra porque efectivamente el terror de las buenas sobrecuchas de estos grupos de esteriles son constantes de interno frecuentes yo no sé incluso si llamar los migrantes a estos centroamericanos republicados porque están huyendo una brutal violencia del terror y claro de países donde los gobernantes como el gran señor Donal es un imbécil puertomanteco han generado una serie de espacios para las maquinadoras que han generado los graves sistemas de explotación y claro eso es una es una jugada que hacen los armados centroamericanos es una mente completamente lógica y como dice Felipe se ha organizado ya en Carabalas lo mantén muy bien y lo va a plantear muy bien la compañera Ana Marrena Marrena Huerta que ha trabajado con las caruanas estas caruanas son grupos de autodefensa son grupos de autodefensas es decir la gente se negra ya tan solo en peligro de violaciones asesinatos y todo esto nos saca esto va a decir el banco y estas caruanas implican precisamente formas de autodefensa que a la vez se contesta por su orgullo diciendo es imposible no tenemos capacidad para recibir la multitud de mujeres con ellos no podemos una solución tiene que ser encontrada la solución no es que nos capitamos en tercer país seguro además es totalmente decirle que seamos tercer país seguro por favor en menos los países americanos Guatemala por ejemplo entonces no me estás mandando un papelito no es dependiente de los ciudadanos entonces aquí una cuestión muy importante es que por ejemplo hay reformas políticas donde se permita la presencia de administradores que representan los grupos como triatlas en Estados Unidos y me refiero incluso a los chicanos como una vez le contamos a María la primera en una presentación de un lado una vez acudí con mi padre presentaron relaciones superiores para tener un pasaporte mexicano yo planteo a nivel por ejemplo de Felipe que dijo que su madre no se usa Francisco es una gripe que no puede tener pasaporte mexicano yo le digo usted se equivoca ella es mexicana porque si no dice la constitución no es la constitución no dice eso entonces ya me fui con ella y dice bien cuando estaba en la parada político de relaciones exteriores dice el tipo de abajo que mi mamá no es mexicana dígale a ese tipo que los hijos de mexicanos son mexicanos incluso el hijo de un padre es mexicano hay que escribir a la madre entonces claro claro que a su lado es mexicana díganla de abajo como los otros hablan que chingues una madre díganla de abajo porque el de abajo estaba luchando lo dijo mejor lo dijo como dijo chingues entonces entonces aquí encontramos también la necesidad de que a través de los sindicales se desarrolle la posibilidad de crear este espacio de carácter binacional donde se pueden representar por ejemplo trabajadores de la misma rama y esto requiere evidentemente una serie de alianzas que tienen que considerar una serie de peligros por ejemplo ustedes saben muy bien que actualmente han dado la presencia de muchísimos de bandiradores en México muchas de estas cuando hay un problema rural es simple y sencillamente huyen se escapan a otros países donde encuentran mejores perspectivas y expectativas por otro lado lo que llaman sociedad civil es una sociedad que tiene que actuar políticamente en este sentido negociado en México una persona de cada cuatro tiene parientes en los Estados Unidos algunos tenemos más pero aquí la cuestión es ¿qué hacemos ante ese fenómeno? es decir somos conscientes de la discriminación de la explotación de la opresión que sufren con los compatriotas pero no actuamos sobre ese particular lo que llaman bueno sociedad civil es un concepto que para Antonio Blanchi era lo mismo que sociedad política solamente para efectos analíticos se separaban actualmente se entiende social civil como grupos que se organizan independientemente del Estado aquí caben incluso muchos mitis y gente de la media como se puede llevar se habla de una emergencia de la sociedad civil por ejemplo en los recientes sismos mostraron esta presencia de la sociedad civil pero es coyuntural recuerden que el mismo señor Mancera que es un ratero por cierto y inmiserable el mismo señor Mancera declaró que conocía varios campamentos de damnificados del sismo del 85 es decir esta sociedad civil solamente apoya coyunturalmente ya con el propio instituto de la zona de la antropología con los hijos del 17 hicimos unas eternidades maravillosas que se evaporaron desaparecieron es decir se acabó el optimismo en Argentina al respecto no nos sensibilizamos sobre la necesidad de la continuidad en el caso de la sociedad civil pues que existen las sociedades civiles que existen es necesario pues generar una serie de redes de comunicación de planteamientos políticos políticos y de otro carácter con los compatriotas que se hayan en Estados Unidos y en otros lugares hay que tomar en cuenta también que uno de los grandes esfuerzos del presidente de los Estados Unidos es crear lo que se llama una inmigración ordenada y regulada y cada vez mejor calificada es decir ya no pueden ir la gente indaga la gente lampaveca la gente que no tiene educación por decirle a algo bueno dicen tres minutos aquí la verdad es que la verdad no te faltaría diez minutos entonces aquí aquí la cuestión es que en cuanto a don Cereza en esta situación la posibilidad de generar articulación entre cualquier organismo de la sociedad que tengan una base estructural por ejemplo museos escuelas este un tipo de locales donde se puedan generar asociaciones que tengan relaciones precisamente con los compatriotas y en la inmensa de nuestros hermanos norteamericanos tal como sucede con el similar estrochicanos que se fundó en 82 y que tiene una serie de vinculaciones relaciones y articulaciones no solamente con los compatriotas en Estados Unidos sino con otro tipo de migrantes hay que recordar además que por ejemplo ustedes pueden leer el excelente libro con la compañera Rosa María Maniegas que se libera cuatro décadas de la migración en Canadá donde se expone precisamente el tipo de modelo que los capitalistas quieren imponer a la migración internacional que en realidad esta migración ordenada regulada y totalmente estructurada desde arriba no tiene ni habilidad sino que se trata de imponer incluso por la fuerza en este sentido pues les agradezco su atención Muchas gracias Javier a continuación está nuestra última ponente la doctora Ana María Ramones Castañer el título de su ponencia es nuevo patrón migratorio después de la crisis de sentidos para México ella es profesora titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM es doctora en Derecho Laboral por la Universidad de Montpellier en Francia galardonada por la beca Fulbright para Foreign Scholarship de los 10 profesores otorgada por el Consejo por International Exchange de Estados Unidos es reconocida es reconocida por la cátedra especial Nabor Carrillo por la UNAM obtuvo el programa de primas al desempeño de personal académico el tiempo completo de 2010 es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 ha sido reconocida con el premio Universidad Nacional en Docencia de ciencias económico administrativas en 2018 ha sido profesora invitada en el Instituto de Investigaciones de China y Germán y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesora invitada de San Luis de la Universidad de la Universidad de la Universidad y ha participado en una gran cantidad de conferencias y colombios tanto nacionales y internacionales relacionados con el tema de inmigración así como ha publicado diversos libros una gran cantidad de capítulos de libros y artículos y entrevistas científicas especializadas por este tema así mismo esta publicidad de opinión en la jornada de 1993 a la fecha de Consuelo la palabra muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación yo también quiero agradecer a Juan Manuel y a Javier porque el seminario para mí fue súper importante son realmente profesores tan generosos que nos invitan siempre y además aprendemos muchísimo o sea desde luego para mí fue súper importante estar en el seminario muchísimas gracias así que sigo con las gracias bueno yo voy a tratar de explicar lo que para mí son estas iluminaciones lo que está pasando ahora para poder entender bueno la pregunta que me hice para poder entender lo que está pasando ahora que como habéis visto hay crisis migratorias hay una cosa verdaderamente terrible nada más de pensar en el niño hay LAL en las en Turquía ¿no? en las playas de Turquía o la niña Verónica ha pasado a su papá muerto en la frontera con México Estados Unidos en el Vío Bravo la verdad que parecería que después de esos acontecimientos tan espantosos que realmente aconojaron parecerían un mundo la verdad que siguió exactamente igual lo que me pregunté es bueno en realidad lo que está pasando ahora no me había pasado o cómo está esta situación en relación con otros momentos entonces me puse a revisar muchos de los trabajos que hemos hecho entonces el planteamiento es el siguiente efectivamente cada crisis capitalista tiene una digamos una transición que se parece mucho a esta pensemos por ejemplo en la crisis de los años 30 en donde en realidad y fue lo que pasó cuando las deportaciones por supuesto eran la orden del día a México se deportaron 300 mil personas 300 mil nacionales en fin se hizo además una digamos con una política muy nacionalística una política muy proteccionista y en realidad no había manera de salir de la crisis porque más proteccionista se hizo el acuerdo de Oslo en donde realmente se dijo pues por aquí no va la estrategia para la salida de la crisis capitalista claro costó la segunda guerra mundial hay que decirlo pero entonces ¿qué fue lo que pasó? hubo una nueva estrategia es decir todo eso que había pasado con los migrantes ese casalismo retrógrado etcétera ¿qué fue lo que pasó? hubo una nueva estrategia y lo que decía que era ahora efectivamente el Estado del Bienestar es decir pensaron que lo que había pasado bien que la estrategia de salida era a través del Estado del Bienestar en muchos países se aplicó de hecho en los países nórdicos que en este momento pues siguen siendo países muy ejemplares entre ellos los suecos porque mi marido es sueco por supuesto entre ellos Suecia en realidad en realidad aplicaron la socialdemocracia o sea en realidad hubo esta situación y en muchos otros lugares la sustitución de importaciones porque era una necesidad porque en realidad los grandes países que eran los que exportaban industria etcétera etcétera pues estaban en la contragración en la salida de la guerra y por lo tanto en muchos países no solamente en América Latina sino en los asiáticos también aplicaron la sustitución de importaciones bueno eso más o menos pasaba una cosa muy importante fue todos los programas de trabajadores invitados se les llamaba guest o sea eran trabajadores invitados además fue una manera además si estaba dentro de las políticas migratorias la reunificación familiar la residencia cuando la llevaban que no se querían o sea hubo digamos como esta situación bastante interesante para todos los trabajadores inmigrantes tuvo muchísimo además cambió el patrón migratorio fue a diferencia de lo que había pasado anteriormente como patrón en donde se instalaban en la zona que eran obreros en los campesinos es decir el patrón migratorio cambia con cada crisis ¿por qué? porque digamos como los mercados laborales la producción cambia y por lo tanto el mercado laboral requiere nuevas formas de trabajo y por supuesto la alineación responde a esos mercados laborales internacionales entonces bueno ellos también se acomodaron bueno con muy bien pero viene la crisis de los años 70 de los años 80 y volvemos a ver la misma historia es decir los años 70 deportación de migrante se acaban totalmente los programas de trabajadores temporales y volvemos otra vez a esta historia de las deportaciones terribles no hay residencias permanentes o sea otra vez claro el digamos como que el más vulnerable de la cadena es siempre el migrante y claro inmediatamente lo deportan ¿por qué tipo deportan? porque además han sido muy listos ¿no? en los países atacan es decir como que dirigen la justificación del problema del sistema hacia los migrantes una cosa importantísima de la crisis son los desempleados o sea el desempleo entonces claro es muy fácil decir ay no pues te está quitando tu trauma pues todo bueno afuera eso es lo que pasa pero lo que pasa es que ¿cuál fue la estrategia en los 80 del capitalismo? la estrategia fue la globalización y la estrategia fue por supuesto la política neoliberal ¿qué pasa con los trabajadores? con los migrantes muy curioso porque la globalización suponía que era la interconexión entre los países etcétera pero además decía prácticamente no había fronteras ¿no? no para los capitales o para la mercancía pero sí para las personas por lo tanto ahí empieza digamos una situación que ya no era la pasada sino que ahora empieza a ver una situación para los migrantes que empieza a vulnerarlos más entonces ¿qué fue lo que pasó? pues rápidamente veíamos el telecal se firma en 1994 un poquito antes empieza a ver en lo que le comentaba también muy atinadamente Juan Manuel las maquilas o sea una de las cosas que empieza en los años 70 tenía esos 60 70 las maquilas en la frontera pero las maquilas era una manera de decir bueno pues ahí se quedan trabajando ya no vienen porque venía la crisis de los 70 etcétera ¿no? en realidad las maquilas son una desgracia para el país porque empezaron en la frontera pero ¿por qué se ponen ahí por los costos? o sea inmediatamente sucedió que era por los costos entonces probablemente que en la frontera se hacen estas grandes maquilas que empiezan a dar antiagos una vez en la frontera empiezan a irse para abajo ¿no? o sea en realidad estamos llenos de maquilas lo que ha hecho que la industria nacional por supuesto brille por su ausencia ¿no? o sea porque en realidad es maquilas lograremos en que se han convertido estas maquilas entonces ¿qué fue lo que pasó? pues resulta que ahora los migrantes se firman muy bien como también comentaba muy bien Juan Manuel se firman los tratados de rengo entonces claro el primer problema es que el tratado de rengo devastan el campo mexicano por supuesto devastan poca industria que había por supuesto y así una serie ¿qué es lo que pasa? curiosamente se fortalece se refuerza la frontera y escrito lo hablamos un demócrata o sea entre demócratas y republicanos la verdad es que no hay diferencia tan malo uno como el otro la verdad cuando hablamos de migración pero se refuerza la frontera viene el tratado de libre comercio y entonces ¿qué es lo que pasa? empieza a pasar porque una cosa que es muy importante cuando hablamos de migración me parece a mí una cosa es el esfuerzo de expulsión que efectivamente ya saben por qué se van son migraciones expulsadas como lo que también comentaba muy bien Javier pero por el otro lado los necesitan esa es la cosa entonces claro se refuerzan la frontera y resulta que no quieren que pasen los migrantes como tienen que pasar indocumentados entonces claro resulta que pasan mexicanos 6 millones o sea qué barbaridad que producirán pero claro el 89 el 90% están trabajando entonces claro hay una gran cantidad de migrantes indocumentados que se van hacia Estados Unidos y por supuesto están en construcción en agricultura en las empacadoras en las industrias polleras en las industrias de cal en fin están muy dolorosos pero claro el hecho de ser indocumentado ahí vemos la tendencia del sistema capitalista que hay que vulnerar el trabajo vulnerar porque claro yo estuve en Estados Unidos justamente con un profesor maravilloso King Dog que tú lo conoces muy bien Juan Manuel y ahí nos fuimos a ver las industrias polleras una cosa terrible verdaderamente unas cadenas de donde ponen los pollos entonces había que rápidamente abriéndolo abriéndolo para sacar las vísceras y demás ¿dónde están? mexicanos salvadoreños centroamericanos casi todos los capaces eran afroamericanos pero los otros eran mexicanos bueno querían incrementar la productividad y ¿cómo lo hacían? la línea se le daba más velocidad una cosa verdaderamente de la otra y no te vayas a quejar porque lo primero que te decían es un documentado mira y te lleva una cosa verdaderamente esa es la situación que vivimos en los años 80 entonces ¿qué es lo que pasa? viene más o menos en el 2001 curiosamente había que decir que en ese momento era Bush o sea en el Bush en el año 2000 y hace una propuesta interesante una propuesta que tenía sus verones pero era una propuesta de reforma migratoria uno dice caray eso es república me acuerdo haber asistido a varias de las reuniones que se hacían en Washington precisamente en eso y entonces muchos decían no pero ¿por qué a los indocumentados se les va a dar la legalidad? porque además no es que entonces había una portavoz de Bush en ese momento y decía a ver si nosotros echamos a los indocumentados Estados Unidos se paraliza ella misma lo decía o sea no ha de manera lo que pasa es que pues claro viene lo de las torres gemelas etcétera etcétera lo que pasa en la crisis del 2008 indudablemente aquí lo que tenemos no podemos entender lo que pasa en el 2008 si antes no como muy bien también decía Juan Manuel no vemos qué es lo que pasa a finales del 90 ¿qué es lo que pasa? socialismo realmente existe que sacó la caída del muro de Berlín China muy importante Estados Unidos está bajando porque en realidad para este principio de siglo en realidad Estados Unidos con Conrón está bajando esa posición potente que tenía a nivel internacional se sale del ahora se acaba de salir del acuerzo del clima del clima sale de cuestiones de la ONU por ejemplo de derechos humanos etcétera entonces nosotros en realidad tendríamos que entender que en el momento que cae el muro de Berlín ¿qué es lo que pasa? muchas de las regiones como la de los balcáneos por ejemplo se había hecho primero el reino de los balcáneos después la república de los balcáneos en realidad porque había que se había como conjuntado en una zona no de nada de lo que pasaba en Rusia y en el momento en que se cae con el Berlín por supuesto todo lo que tú también decías del nacionalismo hay un nacionalismo bestial y en ese momento quieren sus propias fronteras ser formadas no se forman simplemente se vuelven a poner como estaban a Croacia pos de Jersegovina Serbia en fin todos estos países tú eso lo sabes muy bien por todo lo que estabas comentando en realidad se habían formado todos estos un poco de forma homogénea porque convenía el sistema homogéneo no se hablaba de dignidades no se hablaba de cultura en el momento en que cada uno de Berlín inmediatamente se van a juntar por identidad y se van a hacer se van a marcar los problemas y entonces empiezan unos procesos enormemente nacionalistas que en realidad tienen que ver además ese nacionalismo tiene que ver con cuestiones por supuesto de racismo de xenofobia que el nacionalismo también se dio en los años 30 recordemos cómo fue justamente ese nacionalismo de los alemanes con el racismo el italiano con el fascismo y el falajismo con España el horrible franco o sea indudablemente había nacionalismo sin embargo en este momento volvemos otra vez a esa posición nacionalista y esa posición realmente terrible entonces claro las ciudades ahora sí que están con la que nos va se refrauterizan o sea parece que se vuelven a hacer las fronteras y en este momento indudablemente lo que tenemos son gravísimos problemas porque lo que cree el problema justamente es el nombre de la sangre es decir todo lo que se ha creado de problemas gravísimos de guerras lo que pasa en África lo que pasa en Centroamérica porque muy bien como comentaba Javier indudablemente que la situación de Centroamérica si no solo acabamos de sacar un artículo con el profesor Humberto Saldado y ahí lo que hemos dicho qué pasa es decir qué efecto o cuál es el papel que tuvo Estados Unidos en Centroamérica y da oro porque en realidad estaba en una que apoyaba que eran dueños de las tierras apoyaba a todos los los ponían no los apoyaban los ponían yo cuando ya estaba en realidad había una situación de enorme coacción represión y demás y bueno esto ha seguido más o menos lo mismo es decir cuando nosotros analizamos todo lo que pasó con las guerrillas y demás la respuesta de Estados Unidos terrible la tierra arrasada los bonos verdes en fin una cosa terrible lo que pasó con Celaya en Honduras indudablemente el papel de Estados Unidos es terrible en Centroamérica entonces claro se crean las malas salvaguchas que se crean en Estados Unidos cuando uno analiza qué es lo que pasa en Centroamérica indudablemente lo que pasa es que no se porque mira ahí lo que decía lo que decía a ver no se suiciden váyanse allá que los matan rapidísimamente más cariño y ya se ven así entonces hay una situación muy grave una vez que se forman los tratados de paz después de las guerrillas y demás con el carajo con la temada los fuertes vinieron muchísimo aquí y se forman los tratados de paz ¿qué es lo que pasa? pues como ya el comunismo no estaba que era por eso porque además cada vez que venía hay como todos los que venían en Centroamérica para hacer una reforma agrícola en realidad inmediatamente por el Estado inmediatamente van con lo mismo que pasó con el año entonces claro que el problema gravísimo es que una vez que ya no hay comunismo pues ¿qué van a decir? pues ya no hay comunismo pero entonces vamos a mandarles el Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial entonces si no entran por el agua del proceso de Washington y no entran a la vez de recibir todos los créditos que les vamos a dar pues el crédito no van a tener crédito no van a tener dinero entonces claro cambió ya el Banco Mundial pero ahora pues están atados al Fondo Monetario al Banco Mundial etcétera entonces ese es el granísimo aquí puede ser el papel de México a mí ahí sí me parece que la posición de Andrés Manuel López Obrador el presidente para mí me parece que es un cambio de lo que habían hecho hasta ese momento o cuando entró ahorita cuando entró Andrés Manuel tenía esta idea que yo también tengo no es que me lea es que yo creo que alguien le dijo pero en realidad la migración es forzada o sea estamos hablando de una migración que es por necesidad no es una opción la migración no es destino la migración hay que buscar que sea una opción entonces por supuesto hay que ir a las causas hay que ir a decir bueno a ver como hicieron les cuento muy rápidamente si tengo opción una historia que es muy muy aleccionadora porque cuando a principios del siglo XX Suecia era muy pobre muy muy pobre tan pobre que desde 1850 los suecos se fueron moviendo para Estados Unidos o sea la verdad había problemas muy serios de desigualdad de cuestiones muy gópicas se fueron una tercera parte de la población sueca se trae cuando van a hacer la negociación industrial pues afuera que no tienen trabajo ¿qué pasó? no tengo gente o sea ¿cómo? ¿qué fue lo que hicieron? mientras están en Estados Unidos hubo dos opciones una dijo el conservador cerramos fronteras que no se encuentran pero claro los socialdemocráticos que no es un monumento los aceres sociales vamos a ver por qué se fueron vamos a visitarlos hacemos una investigación se hizo una investigación de 20 tomos que se fueron consultados es maravilloso en esos tomos quedan lo que decían pues claro que tenían una serie de prevengas de trabajo salarios etcétera etcétera decían una vez que ya tenían eso dijeron a ver eso es lo que tienen en Estados Unidos pues nosotros les vamos a hablar no hizo más lo primero siete años obligatorio de estudios siete nosotros estamos en ocho estamos en el siglo XXI bueno siete años otra cosa que fue muy importante el alumnamiento todos los los empresarios que contrataban tenían que hacer sus casas y ahora ustedes pueden visitar esas casas que están perfectas siguen para las habitantes que ha mucha otra gente pero no es para los obreros y había un contrato y ese contrato si los contratistas no lo cumplían se iban y además estaban sancionados tenían que tener todas las comunidades bueno tenían y otra cosa que era muy importante pues los salarios adecuados etcétera pero otra cosa que fue muy importante había una tremenda concentración de los empresarios es decir la separación entre el que más ganaba y el que menos ganaba ahora sí que terminó eso es muy rapidísimo era enorme entonces yo le digo hay que bajarlo hay que bajarlo hay que bajarlo hay que bajarlo y claro la separación entonces yo que llegó un momento que se tuvieron que parar porque ya no quería ser gerente que solo vino con el pueblo de Navajo porque ya era muy poco pero bueno en realidad eso es una terapia entonces claro lo que está sucediendo y no solamente de la Suecia estudiamos Corea estudiamos en Japón eran países exportadores y son ahora importadores bueno conté con tres minutos esa es la historia por eso pienso que sí se puede reventir hay que hacer de la migración una opción la migración es un derecho es libertad eso no se puede cortar pero tiene que ser una decisión ¿no? forzado y eso me parece que es muy importante bueno ahora qué es lo que de conclusión ya para terminar para que no me suene la campana las conclusiones si vemos qué es lo que ha pasado que en realidad la migración se ha ido como vulnerando cada vez es decir por un lado cada vez mayores escrabas en las fronteras mayores pasan de todas maneras los trabajadores pasan pero más vulnerados pero entonces hay otra cosa que es muy importante o sea nosotros podemos cambiar esa situación la expulsión ¿por qué? hay que cambiar pero los necesitan y les voy a decir rápidamente tengo un minuto rápidamente ¿por qué los necesitan? los países desarrollados hemos hecho otro trabajo aquí con el profesor otro trabajo muy interesante porque siempre nos preguntan ¿pero por qué? ¿por qué? porque los países desarrollados que están en la economía digital que están en la en la cosa inteligente etcétera etcétera todo eso tiene problemas muy serios no se reproduce pero gravísimo es decir por ejemplo Japón hay más no, no, no de migrantes pero Japón en este momento ha flexibilizado sus políticas migratorias de una manera tan impresionante que les piden bueno si ustedes quieren venir pueden venir con su esposa su esposa puede trabajar es más si tienen una persona de servicio será real o sea una persona rarísima ¿por qué? porque está a uno de los puntos o sea es verdaderamente valísima y eso les pasa a todos los países europeos y es gravísimo si ellos quieren seguir por supuesto que lo requieren ahora como tú de San Pedro efectivamente es una migración selectiva como digo ahora el modelo es selectivo el nuevo patrón migratorio es talentos del mundo eso es lo que quieren pero también que es nosotros porque además cuestiones de innovadora yo cuestiono mucho sobre que el hijo de la tecnología desplaza sí siempre ha desplazado pero luego se crean los nuevos empleos de acuerdo con los desarrollos tecnológicos entonces necesitan a esa gente porque en realidad ese es el rario 5 problema el capitalismo eso es entonces cada vez nos va a poner a la mano o sea que la pregunta que nos tenemos que hacer vamos a seguir así o sea tenemos que seguir así porque lo que va para peor o sea va para nuestros trabajadores van a ser además más necesitados pero además también se nos está lento ojo el talento se va porque no tiene opciones internas o sea en realidad toda esa gente hicimos otra encuesta los mexicanos talentosos que se encuentran en el mundo fue impresionante estamos por sacar un libro lo vamos a sacar el año que viene porque ya lo estamos trabajando es impresionante la pregunta es una foto maravillosa preguntamos un montón de cosas pero le preguntamos ¿por qué te fuiste? ¿por qué no había o no había opción de quedar la inseguridad que no hubiese por supuesto otra vez las cosas importantes entonces claro que en ese momento yo creo que estamos en un momento súper importante pero tenemos que cambiar no podemos seguir como estamos porque esto va para que trabajadores bueno pues ya está muchas gracias muchas gracias a los cuatro ponentes abrimos una muy brevísima ronda de preguntas si alguien se lleva si quieren ir a comer sí bueno felicidades a los cuatro me encantó la mesa la pregunta sería para Federico me llamó mucho la atención me llamó mucho me llamó mucho la atención esto de las de los nacionalismos transnacionales los nacionalismos trans y los digamos nacionalismos militares México vive justamente la contradicción entre entre estos nacionalismos puesto que somos gente migrante pero gente que también recibe migrante entonces justo ahí ahí está lo que de repente le pasa al proyecto nacional lo que le pasa a la identidad nacional puesto que cuál sería el impacto de estos nacionalismos del encuentro de este tipo de nacionalismos múltiples para el proyecto de nación o para la identidad mexicana como tal o sea cómo lo vive cómo vive la identidad o el proyecto de nación estas contradicciones sería como la pregunta para la para la para la maestra eh quiera preguntarle eh donde se puede analizar o por qué no se planteó a través de desde el anterior Estado de Comercio Canadá y Estados Unidos ¿por qué no se planteó ni se ha planteado? porque aún apenas ahora está tratando de introducir Napoleón la mano de obra migrante como una mercancía como una forma de intercambio entre los tres países de intercambio comercial de los tres países la fuerza de trabajo de los migrantes no está considerada en el TLC no hay un tratado que proteja que viene a cabo a los migrantes que todos los países vivimos hace 30 años y soy producto de eso vivimos en Canadá y no hay todavía hace tres hace un año se encontraron granjas en el Canadá donde había trabajo esclavo para los mexicanos siendo explotados como esclavos ahí está documentado en la prensa ¿qué se debe hacer y cuál sería una hoja de ruta una solución a que el trabajo de los migrantes no sea considerado primero ilegal y segundo sea considerado los tratados comerciales e internacionales porque es ahí donde se esconde exactamente donde se esconde y se falsifica esa situación que se está dando principalmente Centroamérica México y la llegada a Estados Unidos ¿Alguna pregunta más? Un comentario a favor del trato que tuvimos los expatriados inmigrados o exilados en este caso puedo hablar de 400 personas que llegamos a África y nos dieron el de Cepasé que se llamaba entonces o se llamaba Visa y veníamos bueno pues este 400 y allí estaba el gran humanista Gilberto Bosque el gran general Álvaro Cárdenas que fue el que dio la idea como Basol y muchos otros que nos ayudaron a llegar a México en las mejores condiciones y que luego todos los inmigrantes tuvieron trabajo en la universidad en el COVID en la pedagógica en los hospitales etc. Entonces también quería decir que al contrato muy humano sobre todo en México en ese tiempo a los inmigrantes muchas gracias una última intervención Bueno empiezo por yo estoy totalmente de acuerdo yo también soy de esas yo llegué con mis padres y en realidad eso es una de las cosas que hemos hecho un trabajo justamente comentaba en donde México ha tenido una política de diplomacia de valores verdaderamente impresionante durante todo todo el siglo 20 en realidad porque tuvo después contadora tuvo los argentinos los chilenos a nosotros o sea y además lo que dice usted tiene toda la razón es decir se abrieron las puertas a todos nosotros pero además fueron a la universidad a algún trabajo nunca hubo ninguna discriminación no hubo nada o sea fue integral nos encontramos aquí integralmente todos nosotros tuvimos carrera verdaderamente estoy totalmente de acuerdo y es que es eso la política injerencista de Estados Unidos realmente empieza más bien como en los 80 en donde empieza esta cuestión que luego es la securitización y todo eso en donde empieza a hablar sobre todo en el año o sea al final toda la cuestión de las torres de mera y entonces Estados Unidos aplica realmente una política que la extiende a América Latina o sea la extiende a México y México empieza realmente a no tener una política propia soberana sino que la que tiene es la que le está poniendo a Estados Unidos con el lanzón que eso lo ha hecho Juan Manuel extraordinariamente bien todas estas cosas se han aplicado en realidad de mantener de hacer lo que quiere Estados Unidos que seamos realmente el muro fronterizo que se ponga la frontera en donde mala y que no pase nadie y lamentablemente voy a aprovechar a decir eso o sea en realidad Ángel Manuel López Obrador intentó desde el principio que por eso dijeron bueno hizo el efecto llamada y por eso llegaron todas estas caravanas y demás yo no creo tanto que haya sido eso la gente está muy desesperada en Centroamérica y por supuesto si hay una posibilidad de solidaridad la gente viene y que bueno se pudo hacer en un primer momento para las visas humanitarias que fuera la gente no en las cientos de detención sino en los albergues y demás se ha desbordado el asunto por supuesto pero además es que claro otra vez volvemos a mí mismo o sea Trump en cuanto vio que había una política diferente inmediatamente amenazó con los aranceles que ahora se cuestiona que si era o no importante pero en realidad en ese momento pues había que hacer algo que yo no estoy de acuerdo porque si se militariza tener a la huelga nacional es un poco militarizar la frontera y además con los problemas que tenemos los migrantes no son el problema los migrantes son lo que decía Javier los narcos que están por ahí y demás no son los migrantes creo que tiene que haber una reelaboración digamos de esta política migratoria de Andrés Manuel López Obrador porque en realidad está totalmente contra los derechos humanos o sea me parece que estuvo forzado pero yo también yo espero que haya una reconsideración porque esto no era más esperado pero bueno y en relación con el Telecán efectivamente tiene usted toda la razón el Telecán se intentó hacer los acuerdos paralelos y yo me acuerdo que lo platicamos muchísimo también con Manuel y con Javier los acuerdos paralelos migratorios que por supuesto Salinas dijo pues no se pudo porque querían el petróleo pues ahora ni tenemos acuerdos migratorios ni tenemos petróleo ni tenemos nada o sea realmente que hablamos fatal y entonces el problema es que nunca lo han aceptado pero es ¿por qué no lo aceptan? porque no les conviene esto porque es una manera realmente de vulnerar esa es la esa es la situación yo vuelvo otra vez a los países nórdicos por ejemplo los países nórdicos todos los trabajadores nativos o no nativos ganan lo mismo para evitar realmente que haya una cuestión de sobre explotación por supuesto el cual digamos pero en realidad en Estados Unidos no o sea las diferencias son brutales o sea en realidad pueden y además ponen la espada de las mujeres porque eres indocumentado y ellos le llaman ilegales o están muy maldichos por supuesto son indocumentados no tienen documentos pero es una falta administrativa pero es terrible y que fue lo que pasó en el TEMEC es lo mismo o sea se les dijo o sea se habló y se venía por favor o sea no puede ser pero creo que no les conviene porque tienen los trabajadores que tienen a los precios que ellos quieren porque lo mismo que las maquilas estaban ahí por los costos y que sigue igual y ahora estaba no sé había una cosa son las maquilas de estas industrias de la que lado pero tenemos maquilas como las que comentaba con Manuel que son las aeronautia que son es lo mismo pero somos maquinadores o sea es una cosa muy trágica hay que cambiar eso pero en efecto tiene toda la razón bueno gracias por la pregunta fíjate que para mí la respuesta es un poco difícil porque lo que traté de hacer en esta presentación fue responder a dos preocupaciones o incógnitas que tengo una es el hecho de que confundimos nacionalismo con lo que sucedió en 1903 a principios del siglo XX es decir hoy la nación es otra cosa hay una nueva alianza entre el concepto de Estado y de Nación algunos piensan que desapareció el concepto de Nación lo cual no es así el proceso transnacional ha generado otras formas hegemónicas de construcción de ese sujeto sobre el cual se gobierna que sería la nación y las formas de gobierno cambiaron también entonces nosotros vimos por un lado a un nacionalismo muy que expulsaba y un nacionalismo que no dejaba llegar que produjo un tercer sujeto que eran los miligrantes indocumentados que no eran eran pochos pero eran chicanos que no eran mexicanos sino eran norteamericanos es decir ese tercer sujeto que de alguna manera escapaba a la lógica de que es ser un miembro de la nación y claro estos fueron super explotados y era una condición benigna contrario a lo que se decía como claramente han explicado acá son un problema para la que se le se les transferían los costos nacionales pero se les al mismo tiempo se les estigmatizaba era un lugar perfecto pero cambió el concepto de nación y cambió entre otras cosas por los cambios en las formas de acumulación de capital pero también en las formas de operar de las de la relación entre Estado y capital entonces ¿qué es lo que tenemos ahora? la idea de un Estado que reconoce a un sujeto que es soberano de otro Estado entonces lo que tenemos son estos nuevos gobiernos digamos que producen una ascendencia sobre aquellos que considera que pueden ser útiles para el proyecto nacional entonces tenemos esta situación rara de una especie de mundo post-nacional o post-soberano donde una persona puede tener dos nacionalidades y estar sujeto incluso a reglas supranacionales todas estas circunstancias entonces pero lo que yo traté de bueno lo que traté de plantear aquí es aguas porque los nacionalismos vienen de muchos lados vienen del capital es una forma de acumular padrísima de las industrias culturales vender discos de mariachis en Estados Unidos y jarritos y todas estas cosas es una manera de es una nueva forma de nacionalismo la nación mercancía pero también produce al sujeto mercancía eso fue una de las cosas que quería yo proponer como otra otra forma de porque es transnacional en el sentido que está más allá de la lógica del estado nación como la conocimos pero lo que más me preocupa creo es cómo se con cuáles son las formas de organización y pertenencia y presencia que construyen los sujetos que están en ese tercer espacio es decir qué está pasando con aquellos que no son la diáspora ideal de una nación porque no están vinculados a las empresas que esa nación tiene en el extranjero sino que son aquellos que expulsamos antes y que no reconocemos como propios porque no nos brindan un beneficio de algún tipo entonces lo que estamos viendo son los surgimientos de nuevas formas de organización algunas veladamente por estratégicamente se llaman así mismas naciones y eso es lo que me parece interesante nada más para no abusar del tiempo pero por ejemplo cuando se ha hablado de las formas de organización de los mexicanos en Estados Unidos se habla de temas como liderazgos clubes federaciones bueno estas son organizaciones de membresía tú eres miembro porque quieres y hay un líder que está sobre pero nosotros tenemos también otras formas que son las autoridades que representan a comunidades que no tienen digamos ascendencia sobre una organización es que la relación con esos sujetos allá es de ciudadanía y entonces si lo piensan es una situación totalmente diferente pensar en estos pequeños gobiernos de Zacatecas de Puebla de Oaxaca de Chiapas que encuentran en quienes están fuera una como gobierno una obligación para servirles pero también encuentran en ellos el mecanismo de soporte para continuar su existencia entonces tenemos que pensar lo que está pasando ahí y esto no tiene que ver con el nacionalismo diaspórico tiene que ver con otras formas de organización que subyacen pese a estas formas de exclusión y de explotación a los que están sujetos y yo creo digamos como antropólogos por lo menos en mi caso eso es lo que he hecho viajar con ellos estar con ellos entender sus formas de organización y ahora empieza a interesarme bueno y qué relación tiene esto con todos los nuevos discursos emergentes de la designación que se desimponen y los vuelven a dejar en una situación de vulnerabilidad pero gracias por la pregunta es muy interesante aplausos gracias 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 gracias